Música Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. En el informativo de hoy les vamos a hablar, entre otras cosas, de la tensión política que se está viviendo en estos días en la localidad de Cardeña. La alcaldesa es del Partido Popular, pero fue Izquierda Unida quien ganó las elecciones. Lo paradójico es que fueron los socialistas los que le dieron sus votos para que gobernara. Ahora el ambiente en esta localidad de Los Pedroches está bastante caldeado. La Asociación de Autónomos sigue pidiendo que se incluyan sus propuestas en el anteproyecto de ley que pretende regular la actividad de este colectivo. Así se lo han hecho saber esta mañana al secretario provincial de los socialistas cordobeses. Los niños y niñas que cada año vienen de los campamentos de refugiados de Tinduf a pasar sus vacaciones en Córdoba han visitado hoy un lugar diseñado expresamente para los más pequeños. Los ha recibido el alcalde de la ciudad en persona. Desde que se conocieron los resultados de las últimas elecciones municipales, la tensión política ha ido aumentando día a día en la localidad de Cardeña. En este ayuntamiento las diferencias irreconciliables entre Izquierda Unida y Partido Socialista han provocado que finalmente gobierne el Partido Popular, la tercera fuerza política que solo obtuvo un concejal. El enfrentamiento ha llegado hasta tal punto que la Guardia Civil ha interpuesto una denuncia por injurias y calumnias para proteger a la alcaldesa y otra por vandalismo porque el pueblo amaneció ayer lleno de pintadas. Trinidad Moreno es desde el pasado día 11 de junio la nueva alcaldesa de Cardeña. Pero no lo es porque su formación el Partido Popular ganará las elecciones. De hecho, solo obtuvieron un acta de concejal. Izquierda Unida fue la fuerza más votada con cuatro concejales, el mismo número de ediles que obtuvieron los socialistas. La sorpresa llegó cuando en el Pleno de Investidura el Partido Socialista decidió votar a la concejala popular quitándole de esta forma a la Alcaldía Izquierda Unida. Ahora Trinidad Moreno está dispuesta a gobernar el ayuntamiento y le ha ofrecido a los otros dos grupos repartir las delegaciones de tal forma que funcionaría un gobierno de concentración. Los socialistas están considerando la propuesta, pero Izquierda Unida se ha negado en rotundo a aceptarla. Ahora la nueva alcaldesa denuncia amenazas, insultos y calumnias por parte de la coalición y muestra las fotografías de las pintadas en contra de su persona que han aparecido en diversos lugares del municipio. Nosotros no le vamos a consentir, ni un minuto más, ni un minuto más, a la señora Catalina Barragán, a ningún dirigente de Izquierda Unida, ni a esta formación en sí, no le vamos a aguantar, ni un minuto más, insultos y amenazas como las que se han proferido en los últimos días contra la alcaldesa de Cardeña. Por su parte, la alcaldesa afirma que ha tomado la decisión más difícil porque está soportando mucha presión, pero cree que es la única que puede poner un poco de orden en medio de tanto radicalismo y trabajar con responsabilidad para el bien de los vecinos del pueblo. La intención del Partido Popular es continuar con la alcaldía de Cardeña y, por supuesto, sin intereses partidistas, mirando por el municipio de Cardeña y por su habitante. De momento, los populares piden tranquilidad a la candidata de Izquierda Unida, Catalina Barragán, y sigue adelante con su denuncia por injurias y calumnias. Representan el 80% del tejido productivo del país y por eso la crisis les ha pegado fuerte. Hablamos de los autónomos, un colectivo que espera con impaciencia que se apruebe la ley que regulará sus derechos, pero no la quieren a cualquier precio. Llevan tiempo expresando su disconformidad con el borrador del anteproyecto de esta ley y hoy se lo han hecho saber al secretario general de los socialistas cordobeses. A Juan Pablo Durán le han dicho que quieren tener una posición jurídica singular y diferente a la que tienen las grandes multinacionales. Han hablado de las últimas cifras del paro de la crisis y, sobre todo, de la futura ley del trabajo autónomo. Rafael Amor de ATA y Juan Pablo Durán, secretario general de los socialistas cordobeses, han intentado acercar posturas en torno a un documento que en principio no satisface las expectativas de este colectivo. Dicen que es poco ambicioso y con poco contenido, pero tiene la esperanza de que con diálogo y consenso se pueda mejorar para acercarlo a sus intereses. Entendemos que esta ley tiene que tener, ya que estamos hablando de una ley de fomento del trabajo autónomo, en aquellas políticas de empleo que tengan un reparto equitativo según, o buscar la manera de un reparto equitativo según aportan los autónomos a la sociedad, según aportan el Producto Interior Bruto y según son parte de la población activa. Los autónomos están de acuerdo en que las grandes multinacionales también deben estar representadas, pero ellos deben tener una consideración especial y mayor representatividad porque aglutinan el 80% del tejido productivo nacional. Juan Pablo Durán les ha dado la razón y ha aprovechado la ocasión para animar al emprendimiento, especialmente entre los más jóvenes. Sino también, evidentemente, necesitamos muchos más emprendedores. Sin emprendedores, me lo han escuchado decir alguna vez, sin emprendedores, sin emprendedoras, no hay empleo. Sin empresa, no hay empleo. Y si no hay empresa, no hay posibilidad de generar empleo. Así que, en ello ya saben que voy a seguir insistiendo desde mi posición ahora en la oposición del Gobierno municipal y en todos y cada uno de las Administraciones a las que tengamos la posibilidad de hacer llegar esta voz, de que es necesario seguir apostando decididamente por la mejora del emprendimiento en todos los aspectos. Por último, ATA ha pedido que se constituya cuanto antes el anunciado Consejo Regional del Trabajo Autónomo, imprescindible para poder estar representados posteriormente en el Consejo Nacional. Aún no lo han inaugurado de manera oficial, pero los responsables de la Confederación de Empresarios han querido mostrar hoy a la prensa sus nuevas y flamantes instalaciones. Están en el edificio en el que antes se ubicaba la Escuela de Turismo y a partir de ahora será un centro de formación, iniciativa y apoyo a la actividad empresarial de Córdoba. El proceso ha sido muy largo porque comenzó en el año 2004 y ha tenido que convencer también a la Unión Europea para poder recibir financiación. El nuevo centro de formación, iniciativa y apoyo a la actividad empresarial de Córdoba empezó a gestarse allá por el año 2004. Después de siete años de trámites y casi tres millones de euros de inversión, ya es una realidad y se pone a disposición de todos aquellos cordobeses que quieran contribuir al desarrollo económico de la provincia. Esta nueva instalación, este centro de formación nuevo, donde prestaremos un gran servicio y eso es lo que tenemos, un gran servicio a las empresas. El edificio está situado en el barrio de la Huerta de la Reina y es el mismo que ocupaba hasta hace unos meses la Escuela de Turismo de Córdoba. El solar tiene más de 3.000 metros cuadrados y en él se han habilitado aulas de formación, salas polivalentes, una biblioteca, un archivo, un salón de actos para casi 200 personas o un área de orientación profesional. La idea es que a partir de ahora aquí se impartan programas de formación, se celebren seminarios y conferencias o se asesore económicamente a los empresarios. Otra de las prestaciones que ofrece CECO con esas instalaciones es la posibilidad de ceder algunas de las salas para que las empresas puedan hacer presentaciones de productos o recibir delegaciones comerciales. Lo han visto al comenzar como cada año un grupo de niños refugiados saharauis llega a nuestra ciudad para pasar el verano con distintas familias de acogida. Esto es posible gracias a la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis que trabaja para fomentar la solidaridad entre los dos pueblos. Esta mañana han disfrutado en la ciudad de los niños y el alcalde de Córdoba les ha dado la bienvenida. José Antonio Nieto ha destacado la importancia de la asistencia sanitaria y la calidad de vida que recibirán durante estas vacaciones de verano. La Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis es la encargada de traer a un grupo de refugiados a nuestra ciudad bajo el programa Vacaciones en Paz 2011 que impulsa la inclusión de estos niños en nuestra sociedad así como la mejora de su calidad de vida. Los pequeños han llegado a la ciudad de los niños para disfrutar de una mañana de juego y diversión junto con su familia de acogida. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, considera que es una gran experiencia tanto para los recién llegados como para la población en la unión de las distintas culturas. Ha señalado las condiciones en las que viven estos refugiados del campamento de Tindúf y lo que supone un verano aquí para ellos. Para estos niños lo que se les está abriendo es una ventana de aire fresco, un poder salir de un entorno hostil e inhóspito, poder venir a recibir una atención médica que no pueden tener, no digo en su país porque no es su país, en el lugar donde tienen que vivir desgraciadamente y que afortunadamente desde el Ayuntamiento de Córdoba y a través de la Asociación de Amigos de los Niños Saharaui podemos colaborar con ellos para que este gesto de humanidad que hace toda la ciudad de Córdoba y otros muchos municipios de la provincia de Córdoba se pueda concretar. También han asistido los coordinadores de la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharaui para compartir estos momentos y ayudar a que se adapten los visitantes, aunque no suponen problemas el idioma ni la cultura. Las personas que le acogen se convierten en su familia durante estos meses y normalmente suelen repetir su estancia en nuestra ciudad. Los niños tienen otros restos, ratos importantes como es la sanidad. Vienen aquí, se ven sanitariamente y la alimentaria. En dos meses están aquí, todos cogen kilos, todos. Y eso es muy importante para que el resto de años puedan aguantar bastante mejor porque claro, las vitaminas, las calorías que toman aquí, no las tienen allí. A estos niños y niñas les espera un verano para disfrutar de nuevas experiencias y dejar atrás durante un tiempo las duras condiciones en las que viven. Todo está preparado para que comience la Feria de Liguerón. Allí se ha organizado una comisión especial desde donde se invita a la participación ciudadana. Hoy es el día de la inauguración y los más pequeños podrán disfrutar de las atracciones a mitad de precio. La feria se prolongará durante todo este fin de semana. Después de la de Córdoba es la más importante porque aglutina distintas barriadas y además este año cuenta con actividades lúdicas relacionadas con el mundo del caballo. Un tema que se ha tratado este año con especial atención es la seguridad con la que se está trabajando para que todas las actividades que se desarrollen cuenten con sus respectivos permisos y licencias. Estas medidas cuentan con el apoyo de todos los vecinos. Puedo sobresaltar el de... Hoy la feria comienza, es su inauguración. Entonces las actividades, las atracciones que se ponen para los niños están a mitad de precio para facilitar que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra feria y luego el programa se irá desarrollando pues con la cena a los mayores, un homenaje que se les da porque se considera allí que son personas muy importantes. Se presta todo el barrio para este homenaje, se colabora desde las casas comerciales con nosotros y desde luego el ayuntamiento ha colaborado con nosotros en este año en todo lo posible. Si el año pasado la feria de Liguerón contaba con Córdoba Cuestre en esta ocasión se dará la exhibición de la Doma para atraer al público interesado en este tipo de espectáculos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 5 de julio 4, 24, 29, 44, 46, 48 número complementario 16, reintegro 2 Y el número premiado en el sorteo de la 11 de ayer martes 5 de julio fue el 22.058, 2, 2, 0, 5, 8 Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 7 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado descenso, rondando una máxima de 35 grados y una mínima de 18. Los vientos soparan del oeste flojos Nos queda poco tiempo ya de informativo el justo para ver la agenda El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 patrocinan la Agenda Cultural Será un año muy especial porque Córdoba quiere ser, con el apoyo de todos, Capital Europea de la Cultura Un proyecto en el que, desde hoy, debemos trabajar para hacerlo realidad Así, todos juntos, haremos que Córdoba sea el centro cultural de referencia en Europa porque el saber sí ocupa lugar Córdoba 2016 Ciudad Europea de la Cultura Ayuntamiento de Córdoba El 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 2016 será un año muy especial porque Córdoba quiere ser, con el apoyo de todos, Capital Europea de la Cultura Un proyecto en el que, desde hoy, debemos trabajar para hacerlo realidad Así, todos juntos, haremos que Córdoba sea el centro cultural de referencia en Europa Porque el saber sí ocupa lugar Córdoba 2016 Ciudad Europea de la Cultura Ayuntamiento de Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 han patrocinado la Agenda Cultural Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy Un día más Les agradecemos que hayan estado ahí con nosotros Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!